Hola, bienvenidos a Manualidades Faciles.org ¿Recuerdan el video anterior? Pues, en este vamos a decorar el jardín. Bueno, aquí podrán ver algunos detalles que le hice después. Cuando se secó, le marqué con un marcador negro, algunos ladrillos salidos en el techo, acá, en las paredes. Y con un pincel le hice este pocito y esto con pintura. Con marcadores de colores, lo que hice fue que dibujé estos, estos, para pegarlos, acá, para pegarlos, bueno. También le coloqué estas piedritas, como ven acá. Ahora lo que vamos a hacer es... Voy a hablar.